Cuando empiezan a llegar ya los primeros pacientes con infección por COVID-19 pues el ambiente en el hospital me acuerdo que era de una zozobra una angustia pues porque al mismo tiempo era la preocupación no solamente de lo que estaba pasando sino también de nuestras familias cuando ya empieza a aumentar y aumentar eso fue terrible tener desbordado el servicio de urgencias entonces ahí fue cuando empezó a suceder lo que no me pareció de las cosas más horribles y fue tener que hacer comités de priorización entonces nos sentábamos a decidir quién tenía opción de entrar a la UCI Los médicos nos sentimos al principio yo diría muy tristes porque la medicina que habíamos aprendido no curaba Lo que funcionaba siempre de una forma para tratar los síntomas que tenía el coronavirus teníamos que aprenderlo de vuelta Si algo bueno dejó la pandemia es poner la salud mental sobre la mesa Los médicos son parte de la sociedad y vivían lo mismo Lo mismo que vivían sus propios pacientes Comprendían la ansiedad porque la estaban viviendo, el miedo a enfermar, el miedo a contagiarse Saber que obviamente en el contexto de una pandemia nosotros estábamos desfortalecidos, estábamos desarmados La medicación escaseaba, el suministro de oxígeno también escaseó El manejo o la cantidad de ventiladores mecánicos no daba abasto para la cantidad de pacientes que nosotros teníamos Entrar definitivamente en un protocolo de guerra Súmele a toda esta situación el desconocer completamente los protocolos de manejo Los protocolos adecuados de manejo Porque no se tenía el sustento científico para dar un tratamiento Era muy triste ver a la gente también como llegaba demasiado deteriorada Ya no se podía hacer muchas cosas en algunos casos ya que su enfermedad estaba totalmente muy avanzada Por la falta de personal pues trabajábamos 16 horas al día por 5 días Entonces este sí era muy cansado y pues yo creo que para que el demás personal desertara fue eso, el temor principalmente y cuidar a su familia En mi caso, el mayor problema era la que estaba perdida Es que perdida un hermano No me había perdido un hermano durante esta pandemia Pero, 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 yo siempre sabía que soy un individuo Es que yo era un individuo, que yo tenía que ser expuesto directamente Entonces, yo tenía que tomar precaución Pero el mayor problema era la que estaba perdida En mi casa, para conocer a mis hijos, para conocer a mi esposa Y, en realidad, tengo personas LLU como mi mamá y mamá Yo estoy viendo los resultados de una pandemia Es decir, mis niños que tienen dos años fueron producto de la pandemia Y fueron niños que las madres no detectaron que tenían problemas de conducta Porque estaban encerrados y ella decía, esto es por la pandemia Y después que abrió la pandemia, entonces ha aumentado los diagnósticos de trastornos de conducta Porque se han dado cuenta que esto no fue por la pandemia Fue una nueva forma de aprender y reaprender Tuvimos que reeducarnos para saber qué pasaba y qué ocurría, sí, con los pacientes Y qué hacer internamente con el equipo de protección personal también Y utilizar el recurso que tuviéramos urgente para esta protección al personal Ante todo al personal, para poder atender adecuadamente Gracias a esto, implementamos lo que es la telemedicina Ahora la gente ya va, la gente ya demanda, la gente continúa como si fuera en el 2019 Y aún más con algunos problemas que tienen los pacientes que han sido más ponderados Y han sido más relevantes ahora como la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión Los retos que todavía vemos y que vimos durante esta pandemia Fue justo la escasez de medicamentos, de suministros, de personal todavía Entonces creo que se debe de trabajar un poco en eso En ampliar la capacidad de trabajadores por unidades hospitalarias todavía Los insumos que no son muchos los que nos llegan a dar en algunas ocasiones Y que también en algunas ocasiones son limitados I'm not who you think of, and I'm not who I think of When a global pandemic, when an emergency, a public health emergency happens But I and my team was working around the clock Because, I mean, Armies had a fight But they had to, you have to pay for it some way You have to figure out how we're going to, are we going to get supplies How are we going to support our troops in that sense And I very much felt that Though I was not on the front lines I felt a bit like a first responder In the sense of, my job is to figure out How can I apply my skills And how can I apply what I'm doing To help Aún no hemos salido de la pandemia Sí, cierto, ya se ve una disminución de casos Pero es una realidad Y es por lo que todo lo cual ya vamos a vivir Entonces un reto grande para nosotros Es buscar estrategias para poder seguir y convivir con esto Y seguir trabajando con esto ¡Gracias!